Buenas tardes, yo soy Rinaldo Mora, número realista 38, y hoy les voy a hablar sobre quién fue Manuel Piar. Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, nació en Curazao el 28 de abril de 1774, en las Angosturas de Alorinoco, y murió el 16 de octubre de 1817 fusilado. Fue un militar venezolano de origen curazaleño, proceder de la independencia venezolana, y además dentro de los canales de la historia republicana es reconocido como el libertador de Guayana, generalísimo invicto por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado en ninguna. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Feliz tarde.